Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Es otro video, ya la última aerolínea para cómo hacer compras en sus boletos. Anteriormente los videos fue de Volaris y Viva Aerobus, pero en este caso ahora nos toca con Aeroméxico. En fin de un personal, pues nomás he viajado una vez con esa aerolínea, pero la verdad es la mejor aerolínea para mi punto de vista se me hace un poco cara. Bueno, pero bueno, pues comparando las otras aerolíneas no vamos a comprar con esta, nada que ver. Pero bueno, si más alargales el video, pues es más que nada explicarles cómo comprar aquí también. Y es más lo mismo, o sea, es lo mismo en los anteriores videos, nomás tanto como entramos nos muestran la interfaz. Y bueno, pues ya sí que tenemos que comprar solo ida o ida-vuelta. Ponemos aquí la ciudad de Monterrey, pues donde yo soy. Y le ponemos aquí, pues aquí ciudad, cualquier tipo de ciudad, puede ser la Ciudad de México igual. Ciudad de México. Entonces tengo las fechas ya puestas y de 5 al 12 de septiembre. Y pues son una buena persona. Buscamos el vuelo. Y bueno, mi opinión con Aeromérico es una de las mejores aerolíneas. O sea, la mayoría de las, por decirlo, los aviones cuentan con acceso a Wi-Fi y pues snacks y todo eso, como que quiera la línea. Pero sin incomodidad y más que nada, uno pues sin errores, o sea, uno no se va a esperar que, ah, pues cancelación de vuelo o sobreventa de boletos o atrasos también de ellos. Entonces eso no lo vas a esperar con Aeromérico. Muy rara vez lo vas a ver. Entonces, pero bueno. Entonces aquí ya nomás seleccionamos cualquier tipo de horario. Pero bueno, yo voy a seleccionar el primero. Nomás para hacer. Y bueno, aquí nos, también. Aquí nos aparecen tipos de paquetes. Pero obviamente ya si ya el Premier M Plus ya te das una idea de qué puede tener. Por ejemplo, la clásica, pues tiene un equipaje de mano. De 25% de descuento. Fíjense, equipaje documentado. Si llevas un equipaje documentado, cambios permitidos. Con costo adicional. Check-in después de las 48 horas. Es importante hacerlo. Y selección de asientos. Al parecer, sí, por 580 más. Entonces creo que nos arroja. Entonces nos arroja otras promociones. Pero bueno. Yo en mi caso yo no voy a dejar mucho el video. Yo siempre viajo ligero. Con lo más que puedo. Entonces yo nomás voy a elegir lo clásico. Entonces esos tipos de paquetes arrojan más beneficios. Entonces que el clásico. Tomo cambios limitados. Cambios sin costo. Cancelación de vuelo. Devolución total del dinero. Y entre muchas cosas. Tanto los asientos son mejores. El AME Plus y el Premier. Y sí, son muy buenos asientos. Y bueno. Ya tanto como regresamos. Escogimos el de ida. Ahora el de regreso. Y así queremos saber más detalles. Les alivino todo lo que nos ofrece el avión. A partir del 1 de septiembre. Se me volvió pasarles ese dato. O sí les dije. A partir del 1 de septiembre. Todas las operaciones se pasaron a la terminal 2. Entonces eso no afecta a ningún vuelo. Nomás para decirles ese dato. Y bueno. Pues de aquí tiene todos estos beneficios. Entonces ya una vez visto. Tanto los horarios. Y bueno. Pues seleccionamos ese. Seleccionamos el clásico. Es el que nos deja seleccionar. Entonces. Es el único que nos deja. El clásico tiene equipaje personal. Tiene como. Puedes llevar la mochila personal. Y el equipaje de. Equipaje de mano. Y bueno. Ya seleccionamos. Y ya vamos. Creo que vamos en el siguiente paso. Sería en la selección de asientos. Pero sí. En mi caso en Aeromédico. Pues sí es muy buena aerolínea. No vas a esperarte nada de esas cosas. Como cancelaciones de vuelo. Sobre venta. Y no sé. Evitarte corajes. Con esas. Con esas otras aerolíneas. Y bueno. Ya que seleccionamos todo eso. Ya nos arrojan otras más opciones. Aquí. Pues las importantes. Sería. Aquí tenemos una maleta incluida. Aquí baja de 15 kilos. Por ida y vuelta. Ok. Eso no hay problema. Ya tenemos nuestro equipaje de mano. Seleccionar asientos. Vamos a seleccionar nuestros asientos. Creo que no tiene ningún costo. Este. Creo que viene el paquete. Estos como te digo. Estos son los Premier Plus. Son asientos más grandes. El Premier Plus ya es más cómodo. Entonces a veces. Te incluyen un desayuno. O una comida. Pero bueno. En este caso. Vamos a elegir los clásicos. Y vamos a seleccionar ventanilla. ¿No? Y bueno. Ya el siguiente vuelo. Pues vamos a hacer lo mismo. Entonces ya nos vamos hasta abajo. Ya vamos más o menos viendo. Los que están así como. Un poquito más grisitos. Esos ya no están disponibles. Y bueno. Ya seleccionamos. Listo. Este. Ya esperamos que cargue. Ay disculpen. Si. Se tarda un poco. Y bueno. Ya después de todo eso. Seleccionado. Aquí nos aparece algo. Aquí nos va a aparecer. Se abrió otra ventana. Creo que se abrió otra vez la ventana. De asientos. Si. Si supuse. Pero bueno. Si se les abre de repente. Pues ya nomás le dan siguiente. Los asientos ya están seleccionados. Bueno. Ya después de eso. Nomás hay que esperar. De que cargue. Y. Le damos hasta abajo. Ya no lo demás. No importa ya. El pago de la terapia y el uso de cuarto de toa. Bueno. La toa de puto. Ya sabemos que es el uso. Por las instalaciones. Y tampoco hay unas. Las instalaciones. Más que nada. El uso de las instalaciones. Es un cargo que ya están cobrando. Creo que antes no lo cobraban. Quiero pensar que antes no lo cobraban. No sé. No. No recuerdo haber. Antes yo no recuerdo haber pagado un cargo a toa. Pues ya antes yo también no. No. O sea. Antes viajaba. Pero no. No recuerdo la verdad. Pero bueno. Ya el toa. Pues ya todos sabemos que es. Que es el toa. Entonces. Bueno. Ya. Pues dándole. Más para adelante. Ya más adelante. Creo que tenemos que llenar nuestros datos. Más que nada tus datos personales. O de la persona que le vas a comprar el boleto. Tienes que poner. Su nombre completo. Yo en mi caso. Nomás voy a poner. Nomás para. Nomás para darle más rápido. Lo ponemos. No sé. Lo Carlos. No sé. Leija. Este. Leija. Hombre. Ah. Evita dejar espacios. Ok. Este. De ese seleccionamos. Pues más que nada tu fecha de nacimiento. Le puse mujer. En. En. Y de qué año. 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 Pues vamos a poner. Del. Del 92. Aquí lo seleccionamos. Seleccionamos. Con México. Si es extranjero. Este. Si es extranjero. Pues igual. Tiene que llevar su pasaporte. Igual. Pero bueno. El teléfono. Puede ser teléfono de casa. O oficina. Pues más que nada. De prevención. Sea móvil. Ponemos este número. Bueno. Su número personal. Más que nada. Y. Marcan este. Marcan este icono. Reciben notificaciones por WhatsApp. Ya sea por cancelación. Este. Por cancelación. Y cualquier otra. Pero como les digo. En México casi no pasa eso. Más que nada. Te avisa. Cuando va a salir tu vuelo. Y que te va a estar recordando. Entonces ya. Si ya no necesitas nada. De estos detalles adicionales. Le podemos dar. Enviar. Y bueno. Creo que ahí más o menos. El precio se está arrojando. Ya. Su totalidad. Recordemos que. Tenemos que avanzar. Hasta el último paso. Para saber nuestro precio total. Más que nada. Este es el beneficio. Es el. Es por eso que hago este video. Más que nada. Para. Para que ustedes vean. El precio final. Y como. Como tener el precio final del vuelo. Porque a mí me ha pasado. Antes. Yo no sabía. Era novato también. Y pues. Ahorita ni tanto. Pero si. Como les digo. No sabía. Yo me iba con la pinta. De que nomás seleccionar los dos vuelos. Y ya. Ya. Ese es el precio. Cuando. Ya te falta seleccionar equipaje. O un seguro. O otros beneficios. Que quieras agregar. O no. Entonces. Pues uno. Ya. Pues uno comete errores. Bueno. Ya después de. Ya. Estamos en el paso final. 3 de 3. Ya creo que. Ya. Aquí te arroja tu itinerario. Ya. Si quieres saber detalles. Aquí nomás le picas en detalles. Tu. Bueno. Tiempo de vuelo. 737 Max. Un buen avión. Del Boeing. Y bueno. Lo que incluye. Wifi. Wifi. Como les digo. Wifi. Pues sí. Está un poquito querido. No. Ni tanto. Pero. Sí. Como quieras. Solo. Pues. Para mensajería. Mensajería. ACMS. Y. Y. Creo que otras cosas. Creo que para videos. No. Pero sí puedes subir. Como imágenes. Y esas. Pero bueno. Entonces. Y aquí. Pues aquí. Puedes agregar. Unas opciones. Renta de autos. No. Pues nadie. Aquí nadie. Es aquí. Yo no. Y bueno. Viajar con mayor tranquilidad. Entonces. Este es un protección. De viajes. Asistencia médica. Un protección. Contra demoras. Y de cancelaciones. Entonces. Yo en mi caso. Nunca. Yo. O sea. No diré nunca. Pero si ya pasan a Aeroméxico. Que si ya mejor han. Se ha atrasado un vuelo. Si ya ha cancelado. No voy a decir que es perfecto. Pero. Como les digo. Las posibilidades son mucho menos. Que con Viva Aerobus. Y Volaris. Que ellos tanto sobrevenden. Cambian sus vuelos. O los cancelan. O se tardan. Y entonces. Con Aeroméxico. No pasa eso. En mi caso. Yo no voy a seleccionar esa opción. Yo no la necesito. O no la necesito. En ustedes. Yo la verdad no. Pero eso si. Viajas con tu propio riesgo. De que. Si se te va el vuelo. Pues ya no hay devoluciones. No hay cambios. No hay nada. Y bueno. Este ya es tu pago. Con tarjeta de débito. O crédito. Agregas tus datos. Todos tus datos. Todos tus datos. Y le das confirmar pago. Ya cuando se confirme el pago. Pues ya obviamente. Te lo van a arrojar. En tu Gmail. O número de teléfono. Y este es tu. Este es tu monto total. Es lo que te costaría el vuelo. Cuatrocientos. Cuatro mil quinientos once. Como te digo. Es importante avanzar. A siempre llegar hasta el final. De las opciones. Que te brinda aquí la página. Porque. Como te digo. En los anteriores videos. Y como ya me ha pasado. Nomás lo vamos con la pinta. Y así. Ah. Pues igual me cuesta esto. Esto. Y a mejor el vuelo aquí. No te está arrojando la toa. Y todavía. Ya te pensar. Y a ver. Te arrojó. Monto total. Sí. Sí. Aquí está. Sí. Es el monto total. Entonces. Aquí ya va a incluir la toa. Entonces. Es el monto total. Que tú vas a pagar. Por tu vuelo. Ya sea de. De. De Monterrey a México. Entonces. Igual de retorno. También con Monterrey. Entonces. Es un vuelo redondo. Igual si es un vuelo de solo ida. Pues ya te saldrá menos de la mitad. Pero si tú vas con. Pues si tú vas. Con. Con. Volaris. O Viva Aerobus. El vuelo. Pues sale mucho más barato. Pero más que nada. Pues ahí sí. A veces. Puedes correr el riesgo. De que vuelo atrasado. O cambio de vuelo. O sobre ventas. Y pues. No pasa nada. Pues igual. Viva Aerobus. Te recién otro vuelo. Pues. Pero uno se va a pasar. Esa amarga experiencia. ¿No? De que. Pues ya me quería ir en ese momento. ¿No? Y entonces. Con Aeroméxico. No pasa así. Entonces aquí están también las apps. También las apps. Está más. La app de Aeroméxico. Está mucho más mejor. Este. La de Volaris. Y. Viva Aerobus. Les falta mucho todavía. Pero la de Aeroméxico. Sí está un poco más detallada. O sea. Aquí mismo puedes hacer las compras. ¿No? Porque las apps. Te redigen. Te redigen a. A una página. Es como que pues. Pues no ¿verdad? Ya si descargas la app. Y aceptas los términos y condiciones. Y pues. Mucho bla bla bla. Entonces aquí. Por ejemplo. Aquí. Aquí también puedes tener tu. Tu. Escanear. Tu pasaporte. Para vuelos internacionales. Y agregar. Chiqui. Aquí. Aquí te puedes tener tu pase de bordar. Tanto como en Viva Aerobus. Viva Aerobus. En Aeroméxico. Puedes tener tu pase de bordar electrónico. O igual lo puedes imprimir. Entonces. Pero aquí tienes que iniciar sesión. Pero bueno. Ya. Ya que tengas tu cuenta. Y tu contraseña. Pues ya la puedes iniciar. Muy pronto. Pues ya les voy a hacer un video. De cómo usar la app. Y pues igual. Nomás usarla en sí. Porque la. Hace el mismo proceso. Es lo mismo. Y bueno. Pues ya nomás. Y haciendo tu compra. Te va a llegar en tu correo electrónico. Y te va a llegar tu itinerario. Obvio. No son pases de bordar. Eso es tu itinerario. Y mismo. Si entras a uno de los links que te arroja. Ahí te va. Ahí no tiene mucho pierde. Te va a regir a una página. Con tu código de reservación. Y es cuando. Ahí. Cuando te permite. Cuando ya puedes hacer check-in. Casi ya. Tres días. O tres. O dos días antes de tu vuelo. Haces tu check-in. Y ahí mismo. Ya te da tus pases de bordar. Ya te da la opción de imprimir. O igual en el aeropuerto. Los puedes imprimir. En las computadoras. Esas. No sé cómo desllamarlas. Ahí puedes imprimir tu pases de bordar. O en el mostrador. De Aeroméxico. Y bueno. Si narga tanto el video. Pues por mí sería todo. Y pues muchas gracias una vez más. Ya de pronto les voy a mostrar. Pues cómo hacer reservaciones. Tanto en Booking. Y en B&B. Entonces. En mi caso. Pues es mejor Booking. Pero ya. Perdón. Pues si no lo he pronunciado. Pero ya. En un punto. Ya les expliqué así. Entonces. Muchas gracias. Y. Y ya pues. Hasta la próxima.